Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en La Aventura de Los Aguados, estamos con Orlando, David y Johanna, estamos a un ladito, ahí están. Estamos en Tailandia, llegamos en el mes de octubre, ya va a empezar octubre, cogimos el monzón, ha llovido como loco, como locos acá, pero decidimos venir a esta aventura a conocer el floating market, estamos en una canoa y como pueden ver a los lados, David, que es mi camarógrafo oficial, están los puestos y venden de todo. Claro que antes, 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 gracias por volver conmigo, claro que antes era un mercado más tradicional, más de la casa, vendían comidita, frutas, verduras, ahora se volvió un poco turístico, entonces todo lo que venden tiene que ver con turístico, aquí está el señor diciendo que llegamos a lo más turístico para comprar.